¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a todos. La presencia en esta mesa de las personas que me acompañan es una buena medida de la importancia de la publicación de la que vamos a hablar hoy. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente la labor de una moderadora en este tipo de cosas es alzar, dar un poquito hincapié en las personas que me acompañan, dar unos datos biográficos, hablar de su currículum, exalzando sus labores y el mérito de su trabajo, de su vinculación con la publicación o el tema del que se vaya a tratar. Pero claro, si yo me proponía eso, si yo me proponía hablar de unas líneas biográficas del currículum de estos señores, de su vinculación con la indumentaria o el tema que vamos a tratar, pues podría quedarme sin tiempo para oírlos hablar a ellos, lo cual sería un grave error. Así que en este sentido voy a ser muy breve en lo que es la presentación de ellos. Son María Victoria Aliceras, expresidenta de la Asociación Valenciana de Indumentaristas, coleccionista de prendas antiguas, comisaria en multitud de exposiciones de indumentaria antigua y asesora en otras muchísimas, me apuntan, entre otras muchas, en la Sala Indumentaria del Museo Municipal de Requena. También contamos con Fermín Pardo, a mi izquierda, maestro, historiador, uno de los principales expertos en música tradicional valenciana. Ha realizado un extenso trabajo de recopilación de folclore por todo el territorio valenciano. Ha estudiado muchas vertientes de la cultura tradicional, la indumentaria, pero también la fiesta, la arquitectura, la religiosidad popular. Cronista oficial de la ciudad de Requena, presidente del Centro de Estudio Requenense y miembro de la Comisión de Patrimonio y Material de la Comunidad Valenciana. Y más allá, Vicente Ferrandis, vicepresidente de la Asociación Valenciana de Indumentaristas, coleccionista también de ropa antigua, comisario de multitud de exposiciones sobre indumentaria tradicional, autor también de numerosas publicaciones, estudioso, a destacar, entre otras, elementos para el estudio de la indumentaria valenciana, el vestido de la mujer y también el vestido del hombre. Tres referentes, ya pueden ver. No es la primera vez que colaboran porque son personas con gran generosidad, dispuestos a compartir sus conocimientos con aquellas personas que se acercan con ganas de aprender, con seriedad, con trabajo, pero destacaría en ellos otros puntos en común, como es su curiosidad innata, su pasión por este tipo de trabajo, por este tipo de recopilación y también, por qué no, algo de lo que no se habla tanto que es su aplicación del método científico, algo que parece habitual, ¿no?, una terminología que ya se utiliza desde el siglo XVII en ciencia, pero que no es tan común verlo aplicado a lo que es el mundo de la indumentaria, algo que ahora parece obvio, pero que hace unas cuantas décadas, cuando estos señores hicieron sus trabajos, no era tan habitual tener publicaciones tan rigurosas como la que tienen estos señores. Entonces, se tendía más a crear dogmas de fe a partir de lo que uno tenía en el baúl de su casa o lo que veía en su pueblo. Y estos señores, y otros muchos, se dedicaron a hacer trabajo de campo, a observar, a extrapolar, a basarse en la investigación para establecer sus teorías, no siempre aceptadas en un principio, pero irrefutables, porque estaban basadas en un trabajo y en un método científico. Gracias a la labor precursora de Fermín, de Vicente, de María Victoria y otras personas, hoy en día, pues, los que nos gusta seguir su trabajo, los que nos gusta leer sobre indumentaria y, sobre todo, a los que les gusta, a las nuevas generaciones que investigan, como es el caso de Javier y Pablo, pues, realizan trabajos tan bien documentados y tan serios como el que hoy venimos a presentar o el que venimos a hablar. Ya les digo, no es la primera vez que coinciden en trabajos de investigación, pero es un placer poderlos tener aquí juntos, poderlos escuchar un ratito y, si nos da tiempo, poder debatir y hablar con ellos. Vamos a empezar con Vicente Ferrandis, que nos hablará de mocadores desde una perspectiva documental, cuando quieras. Muy buenas tardes a todos. El meu tema le ha dado incluso título. Es titula Mocadores, Tradición y Moda. Vamos a hacer, primero que todo, para entrar en el tema, una definición de lo que es tradición y lo que es moda. Tradición es todo lo que durante varias generaciones, es decir, durante una serie de años, generalmente, muchos años, hacen un grupo determinado, es decir, un colectivo, y lo hacen de la misma manera o de una manera semblante que, en todo caso, va evolucionando. Pero que a lo largo de varias generaciones es la manera que lo han hecho todos. Y moda es una cosa efímera, en la que durante unos años se lleva una prenda de vestir, a pocos años cambia y es un otro, y eso es lo que es moda. En el caso de la roba, precisamente es esto. La dona valenciana, durante una serie de años, vestía de una manera determinada y, después, en industrializaciones y cosas, se comenzaron a entrar en modos, muchas veces la hicieron variar ese vestido y el vestido tradicional se preguía. Pero entraron en una otra serie de factores que hicieron que algunas cosas continuaran en permanencia encara en unos cuantos años más y podían abarcar incluso dos generaciones. Pero, de todas maneras, eixos habría que considerarles como moda o como unas tradiciones, pero digamos, de segon tonga. Entraremos un poco en el tema. En 1673, Esperanza Martínez, que vive en la plaça del Conde de Carlet, aporta al seu matrimoni el primer vestido formado por el guardapeus, el xipó y el mocador. El guardapeus i el xipó son de llens, que después ya desapareix prácticamente el llens, y el mocador es un mocador de cambrall guarnit en ramdes. Cuatro años después, Isabel Greses, de la parròquia de Sant Llorenç, en l'horta, en la partida que es diu de la Olleria, ya en té un guardapeus de filadís verd. En 1836, que hem passat ja molts anys, Rosa Carbonell Jiménez de Benimàmet aporta al seu matrimoni l'últim guardapeus de seda, que jo tinc documentat. És de seda guarda, de seda verda, y está guarnit en un galó de oro. Així que, después de 163 años, perill que la dona ha abandonat el seu vestido tradicional y se centra ya en vestigios que van variant en modes que cambien casi constantment. Pero centrem-se ahora en lo que es lo de la cosa del día, que es el mocador. ¿Quién es el mocador tradicional? Pues bueno, el mocador tradicional sería el comprés en eixa época de 163 años y que han viscut, venen a ser, 7 generaciones. En 1709, totes les faldes de mes de vestir de les llauraures valencianes són ja guardapeus i de colors verds, blau, groc i altres colors de menys importància. El cos se cobreixen un xustillo sense mànegues de colors vius i un xipó que ja porta mànegues i que té colors més serios. Normalment és el negre. Això ho completa en un mocador generalment blanc i un davantal negre o ocasionalment, en moltes ocasions, també blanc. Per fer un estudi concret d'aquestos mocadors de coll, el que hem fet és una mostra documentada sobre 2.963 registres d'arxiu de mocadors. Són molts registres, a veure, 3.000. Estos registres són entre els anys 1709 i 1829. Estem ja en una època en què el mocador podem dir que no existeix. El mocador com a tal no existeix. Durant tots aquests anys, el mocador és un tros de tela que se talla d'una peça de tela, se li dona la forma quadrà, normalment quasi tots tenen vara i vara i alguna cosa, i sobre aquesta tela quadrà o bé es remata i es posa una guarnició de puntilles o bé es fan uns brodats. I això és un treball que el fa la dona pròpiament en sa casa. No és allò d'anar a la tenda i comprar un mocador, que és el que passarà en aquesta segona època. Els teixits més empleats en aquesta època són els llanços de producció local, que tenen noms com llans FI, llans CASERO, i els altres que són de producció estranyera, o si no són de producció estranyera, tenen noms de ciutat estranyera, sobretot, com són CAMBRAI, MORLESC o altres que no són de poblacions, que és el CLARÍ, perquè també era d'importació. Entre tots aquests llanços representen el 48% de tots els 2.963 mocadors estudiats. Un altre teixit empleat és el cotó. En aquest cas, el cotó està pràcticament dominat, sobretot, per la Mussolina. Pràcticament és l'únic, davant de la Batista o alguna platilla, que són llanços de cotó, però la Mussolina és, precisament, el més important. Representa un 31%, i la seda ho fa en un 21%. La llana ni tan sisquera a París com a mocaor en aquesta època. No s'utilitza la llana per a fer mocaors. Els colors són, quasi sempre en blanc, que representen un 60%, i tot el resto de colors, incluint el negre, representen un 40%. Ara bé, com molts d'aquests documents no fan referència al color, hi ha teixits que, per necessitat, són blancs. La Mussolina és blanca, els llanços, llevant d'algun cas molt estrany, sempre són blancs, també. En la qual, podem extrapolar tots els que tenen unes característiques, que deuen de ser, per obligació, blancs. I, entón, els percentatges en què passarien a ser del 60%, o sigui, del 31%, del 60% que serien els blancs, passarien a ser els 80, els blancs. I el resto serien només que un 20, el resto de colors. Estem ja en 1829. 1829, fins a 1852, han fet una altra mostra en una altra sèrie de documents més, de uns altres registres. I donen els resultats seguents. El cànem i el lli representen, aproximadament, junt amb la batista, que és el més representatiu, representen el 32%. Els materials de cotó, la Mussolina i els percals, representen el 34%. La seda i el crespó, el 26%. Ahir hi ha aparegut també la llana, que és un teixit que està entrant en aquesta època. i els teixits més assimilats per fer aquestes coses són el Merí i el Casimir. I entre els dos, i algun altre més, representen sols el 8%. Referent als colors, el 39% serien blancs i el 61% haurien passat a ser de color. És a dir, que s'han invertit els termes. Mentre que el mocaor tradicional era blanc, ara resulta que ja va siguent de colors. I el blanc va en retrocés. Això ens obliga a fer una reflexió, que durant aquests 23 anys que ja vam afegir del segle XIX a l'altre, hi ha una sèrie de mocaors que representen quasi entre tots, representen quasi el 50%, que continuen siguent blancs d'alguna manera. O sigui, representen encara el 50%, continuen siguent tradicionals, no són encara els nous mocadors. En el que podem dir que els 23 anys, també s'haurien d'afegir a l'època del mocador tradicional. Estaríem parlant que les 7 generacions s'han convertit ara en 8 generacions de portar un mocador blanc. És més, és curiós que precisament els datos que coneguem de mocaors blancs, brodats i guarnits en randa, com més n'apareixen en aquestes característiques, són precisament en aquests 23 anys. O sigui, la Llaura Hora no és que no ha abandonat el mocador tradicional, sinó que l'ha enriquit encara més. I hauria de demostrar encara fins a quina època continuen portant-lo. Probablement, després dels 60 anys, ja no deu de portar-se el mocador tradicional i es porten ja a tres mocadors. Anem a parlar ara dels nous mocadors. Els nous mocadors, com hem dit també al principi, no arriben a la propietària ja confeccionats. O sigui, arriben a la propietària ja confeccionats, no s'ha de fer ella, es compra en el comerç. En el comerç, normalment, tant si són de seda com si són de cotó o de llanços, venen en peces de 20 o de 30 mocadors que hi ha que tallar-los i cada tros es converteix en un mocador. Parlem ara dels mocadors que arriben a les tendes però que hem documentat nosaltres, perquè si comentàrem tots els, n'hi ha com uns 60 o 70 classes aproximadament de mocadors distints. Anem a parlar només dels que hem trobat en la documentació de les dones de l'Horta. El més conegut és l'anomenat mocador de Manila. D'aquest mocador s'han dit moltíssimes coses, la majoria d'elles no són certes. Probablement, de Manila, sí. Aquest mocador, en els primers exemplars que arriben, sempre es diu mocador, o sigui, pañuelo de Crespón de la Índia. I, més aviat, apareix com a de Crespón de la Índia o Crespón de Manila. És a dir, que l'inici és que el mocador no deu de procedir de Xina, com s'ha dit, sinó que el mocador ve de la Índia. Ara, després, quan parlem d'algun altres sum del mocador, ho comentarem. Per una altra banda, s'ha dit sempre, està pareix que estigui a lligar la història del mocador de Manila al galeó de Manila o galeó d'Acapulco o la nau de la Xina, que se solia dir en els segles passats. Este galeó de Manila no puguem mai portar mocadors de Manila. No puguem portar mai mocadors de Manila perquè el galeó de Manila l'últim viatge el feu en 1815 i els mocadors de Manila arriben a Espanya a partir de 1820 o per ahir. el galeó de Manila descartat fora del que és. Després, altres han dit que el galeó de Manila es portava fins a Acapulco i d'Acapulco es portaven a Veracruz i de Veracruz es portaven a Espanya. Totalment fals, també. Jo he revisat els embarcs que es feien en Veracruz i en ningun embarc de Veracruz n'hi ha mocadors. No de Manila, de ninguna classe. Veracruz mai, o sigui, Nova Espanya mai envia mocadors a Espanya. En canvi, tot el contrari sí. Jo he detectat que hi ha mocadors d'Espanya procedents de València, de Barcelona, de Talavera, de Toledo, inclús possiblement que no els ha detectat hasta de requema. És a dir, que la Nova Espanya que estava molt necessitada de mocadors importava mocadors espanyols i com no n'hi havia prou es compraven els mercaders holandeses que traficaven molt en el port de Veracruz. Llavors, arribaven també moltíssims mocadors francesos i anglesos, que és el que és això. I segurament allí arribarien mocadors procedents de Manila però que mai viatjaven cap a Espanya. La ruta del mocador de Manila a Espanya es feu per a altres companyies i directament des de Manila a Càdix o de Manila a Barcelona o de Manila a València o Cartagena i algun altre port, sobretot als ports del nord d'Espanya. Bé, anem a veure. Bé, els seus dibuixos més clàssics recorden, per supost, m'hi refereix que els primers, els que pareixen més antics, recorden, per supost, els dibuixos indis. Entre este mocador i aquell d'allí hi ha una clara diferència. Este recorda pràcticament els dibuixos de la Índia. Representa el pavor real, el pavor, que és la imatge de la Índia, dels jardins de la Índia, els faissants, que quasi totes les varietats de faissants del món són descendents dels faissants de la Índia i que, a més, són el més característic d'ells. En canvi, hi ha uns altres mocadors, com això, que porten pagodes i porten personatges i els dibuixos de guirnaldes que porten no tenen res a vore en estos. El concepte de les guirnaldes i tot és distint. Bueno, la meva teoria és que, precisament, possiblement, el mocador de Manila sí que fora de Manila. En èpoques determinades quan vèren que l'acceptació en Espanya a través d'esta altra ruta es començava a tindre molt de valor perquè s'importava molt a Espanya, segurament decidiren fer-los allí en Manila i els anglagesos, que són els xinos residents en Manila, segurament feren estos mocadors i acoplaren les caixes per donar-los més presentació, que les caixes sempre no porten dibuixos indis, les caixes porten dibuixos xinos. Els acoplaren i inclús estan fetes de la caixina que és el material que he empleat. És a dir, jo pense que la meva teoria perquè això ja hauria de demostrar i hauria d'agarrar i fer els embarcaments que ja es feren en Manila procedents d'Àsia i documentar-les. No ho ha fet Estana, no ho ha fet ningú, igual que les que vingueren a Espanya. Això estarà en l'arxiu d'Índies però jo hauria d'anar i treballar-ho. Ningú ha treballat mai, sempre sobre el mocador de Manila sempre ha sigut això de parlar i coses idíl·liques que si el galeón de Manila que sonava això com si fora una cosa fora d'estraterrestre, tot això pareix que és cert que no és real. Per tant, tots aquests mocadors d'escenes xines possiblement estiguen fets en Manila. El teixit, aquest teixit això que respon, és un teixit que té fil de volta, és a dir, que s'enrotlla un poquet sobre ell i fa ixe granet que això. Se'n feien de tots els tamans, des de 4 a 9 o 10 pams. Els mocadors, siguen de la forma que foren, sempre s'han fet de 4 pams en avant, salvo els que eren pa bolxaca i això, de 4 pams en avant i sempre se medien per pams, que anaven, eren 4, 5, 6, 7, hasta 10 normalment. Els colors de fondo dels mocadors estos de Manila han sigut pràcticament tots. Jo no tinc detectats de color lacre, si n'hi ha un que diu un pañuelo que respon de la Índia de color lacre i bordado de blanco. Un altre, un pañuelo que respon blanco bordado, no diu el color. Un pañuelo que respon de la Índia verde, otro encarnado bordado de blanco con una mancha en medio, si creu que la Donald tenia atacat. Un pañuelo de crespon de la Índia todo bordado, de color fuego. Un pañuelo de crespon de la Índia blanco con el bordado figurando espigas. Sí, hi havia molta varietat. Hi havia també que eren de color rosa, de color coral, altres que se indica en el document que és de última moda, de imitatge a crespon de la Índia, lo que vol dir que tamé se farien así, imitant o se portarien de algun altre puesto, i diu, ha llegado un surtido de pañuelos imitados a crespon de la Índia de varios colores i bonitos dibuixos de cinco cuartas, és dir, de cinc pams. En altres casos se se diu pañuelón, un pañuelón de crespon de la Índia encarnado y bordado de torzales de colores. Una altra cosa que no volgueré ja deixarme de dir és que últimament li s'ha donat el nom de Mantón. El de Mantón és molt més antic que el mocador de Manila. El de Mantón en el segle XVIII ja se diu, però se diu a tots els mocadors que són grans i que tenen la intenció d'aprofitar com a abric. És a dir, no per a lluir sinó per a aprofitar-se com a abric. I això es diria pañuelo mantón, pañuelo manta i en el segle XVIII ja apareixen ixos exemplars ixes característiques. Porten a vegades fleco però que tampoc vol dir que el fleco siga com el del mocador de Manila sinó que és un fleco gros. És el que hem conegut també com mantos de tapar últimament. Bé, podria parlar molt més perquè en realitat he dit que hi ha uns 60 mocadors i jo tinc descripcions així de tots ells però crec que se faria tardíssim i no ho podrem. Perdó, he sigut jo. Perdó, no, no, acaba, per favor. Ja hem donat una idea del que és el mocador tradicional del que és el mocador de la nova etapa que va canviar. I este seria diguem el més tradicional de tots dins de la nova dins com vellem no està tot dit ni tan se volen en terminologia encara queda molt per debatre així que anem a veure què te ha de dir María Victoria. Pues jo estic buenas tardes a tots i jo me he quedat un poco pasmada de oir a Vicente perquè ell sempre ens da una lecció amb els seus investigacions i ha desmontat per complet tot el que jo pensava dir. Perquè jo he consultat el Archivo de Indias e inclús tinc una serie de publicacions que sean de una revista que se ha publicado por allí i en elles hi ha algo que fala dels pantons de Manila. Ellos són molt exhaustius mirant tots els contenidors del Galeón que tu comentabas i jo vull a contar el que jo he vist i a el que jo he arribat que se parece poco a el que dice Vicente. Sempre todas les publicacions que he consultat perquè realmente el que he vist ha sido a les publicacions que ha fet el perdó estic un poquit constipada tot el que hi en el Archivo de Indias algo alguna de les revistas de difusió i després unhas publicacions que hizo el Victoria i Alberto de Londres a raíz d'unhas exposicions hablando dels mantons de Manila no le llamava exactamente així i després he conseguido otra publicació en Hong Kong que és la primera que se conoce de Asia hablando dels mantons de Manila jo no he profunditzat en la indumentaria tradicional valenciana o sea yo estoy hablando o les voy a comentar algo del mantón en términos generales olvidándome que estamos en València salvo una pequeña salvedad que voy a hacer al final porque he encontrado un cierto paralelismo en una cosa pero todo eso son teorías y lo único que hago o lo único que pienso que va a ocurrir es que lo que dicen en todas las publicaciones que he consultado es que nadie está de acuerdo ni en el origen ni en la fabricación de los mantones de Manila porque lo que está claro es que cuando los españoles llegan a Nueva España llegan a la conquista de América hay un momento en el año 1570 parece que es más o menos que Legazpi va y funda la ciudad de Manila cuando van a Filipinas y unos años antes un español que estaba que había ido allí cuando después de los viajes que habían hecho hacia Oriente pues tuvo una relación con unos chinos por unos accidentes que habían habido en el mar total que a propósito de eso los chinos lo quieren él vive en Manila vive en Filipinas y estos señores le quieren enseñar quieren comerciar con ellos ellos ven unos personajes nuevos occidentales y quieren comerciar con ellos y entonces les llevan una serie de productos que para nada en ninguna documentación dice que sean mantones pero sí que hablan de sedas hablan de una serie de sedas lo mismo hablan de tafetanes que de terciopelos hablan de una serie de cosas todo eso es que sería muy largo y creo que no es el foro adecuado pero bueno para que sea más ameno total que estos señores ven que aparte de todas las mercaderías que pueden aportar los chinos y que llevan a Filipinas pues entre otras cosas ahí hay un espabilado que dice uy pues con eso nosotros quizá podemos hacer negocio en occidente y entonces lo que pretende es traer algún producto de allí para por la misma vía del galeón que ha salido desde desde el puerto de Navidad o desde Acapulco sale en marzo sale en marzo y vuelve en noviembre en ese tiempo hace el intervalo y hay un momento en que una serie de comerciantes junto con una serie de sacerdotes o sea curas que van allí a hacer la evangelización en fin hay un cargamento de humano que va a Filipinas y que de alguna manera regresa y cuando regresa traen cosas traen cosas porque les parecen exóticas evidentemente lo son para una civilización occidental lo que ellos ven allí chino pues o porque casi todo lo que se comercia allí procede de China porque son los chinos los que llevan el comercio en ese momento en esa latitud y entonces empiezan a ver y ellos traen algunas cosas pero nunca en efecto está documentado que digan que han traído un montón de manila un mantón bordado una seda bordada como mucho a principios de a finales del siglo XVIII es cuando por primera vez uno de esos regresos que viene de sacerdotes o de tal o de que habían ido soldados o que habían ido comerciantes traen algún tipo de cosa relacionada con la seda y se habla y eso está documentado lo tenemos que consultar se habla de mucha ropa doméstica o sea traen colchas traen manteles con dibujos sin especificar más de seda y los sacerdotes traen mucho material de seda para las iglesias o sea casullas dalmáticas bordadas orientalizadas orientalizantes y lo traen y empieza a verse un nuevo una nueva decoración una cosa que está solamente al alcance de la gente con dinero porque eso evidentemente no lo puede adquirir cualquiera ese tipo de cosas es muy cara hay en una de las de los documentos que hay lo pone ponía 500 libras 500 pesos valía un manto una tela bordada se supone que un mantón valía lo mismo que una vajilla de porcelana de indias de 600 piezas o sea era carísimo y eso está la documentación y se ve entonces resulta que dices bueno y como como se llaman como decís que son chinos si en China en China lo que tú comentabas antes la primera noticia que yo tengo con respecto a lo que llevaban las chinas era un chal persa de origen persa sabes porque yo creo que claro un chal un chal bordado o sea que un chal bordado pues ya de alguna forma recuerda a un mantón es otra forma pero vale de origen persa está clarísimamente descrito en el libro del Victoria Alberto porque hay una pieza que que se sabe en qué momento viene quién la trae y desde luego viene con el Galeón viene con el Galeón que llega a Acapulco y en Acapulco cuando ven que allí hay comercio allí hay un gran mercado porque los mantones llegan a México a Nueva España pero llegan a México llegan a Perú y un comerciante los lleva a California o sea hay una gran expansión del producto en toda la zona oeste de América del mantón aquí a España cuando llegan esos mantones pues ahí está la teoría según unos los mantones son hechos en Oriente pero de origen mexicano porque antes de que lleguen los conquistadores a México ya hay una serie de ropa con unos dibujos que recuerdan a lo que luego coloristas etcétera a lo que luego recordarán a los mantones de Manila incluso en los trajes que se han perdurado los de los chinapoblanos o los de Abasaca y en fin alguna cosa algún tipo de ilustración de decoración antigua unas cajas de madera que hay en Oxaca o que hay recuerdan enormemente a todo lo de lo de lo que nosotros identificamos con mantones de Manila entonces hay quien dice que esas piezas bordadas lo llevaron antes las mexicanas que nadie porque dices vale la teoría de que el galeón llegaba a Acapulco se hacía el mercado se expandía por ahí los más sencillos eran los que iban a California porque todos los que fueron a repoblar todo el oeste americano eran pues mormones etcétera y huían de los colores pero compraban en ese momento mantones o piezas de tela y piezas de seda y luego a partir de Acapulco pulsaban a Veracruz y en Veracruz el otro el galeón lo traía decían a tal a no ser que luego todo eso está un poco en una nebulosa pero todos lo citan desde los del archivo de Indias no dicen dicen que no tienen ninguna documentación fehaciente de que hable de mantón de Manila hablan de sedas y de sedas bordadas ya con esas características de bordado a principios del siglo XIX finales del XVIII principios del XIX que es cuando los ingleses hacen la ruta por el estrecho de Magallanes ya no van por arriba van por abajo llegan a Cádiz y muchas veces vuelven con todo el cargamento hacia Veracruz sin haber descargado los presuntos mantones de Manila otra teoría es que España comerciaba con Filipinas a través del Galeón y atravesando México con el tabaco que es la cosa romántica de que envolvían los fardos de tabaco para que se mantuviese la humedad con grandes piezas de seda y cuando llegaban aquí a España el tabaco que había que manufacturar en Sevilla pues las cigarreras la prueba de ellas que hay un tipo de mantón que se llama y por eso dicen que tal y que cual pues como las piezas eran enormes estaban muy estropeadas pero las partían y los trozos aprovechables las utilizaban como mantoncitos todo eso es la historia romántica aparte de lo que pueda ser real y entonces pues ya digo llega ese material aquí o sea que la moda de las mujeres de México eran de un alta de nivel alto las que existían las que vivían las que vivían en aquel momento y al parecer fueron las europeas las que copiaron la moda de las de las mexicanas todo eso es lo que dicen unos y lo que dicen otros al final en las conclusiones hay quien dice la inversa que se empezaron a hacer aquí como la mayor parte de ellos eran por encargo pues luego iban allí y se hacían allá y se reproducían en donde fuera porque luego evidentemente al margen de los que se hicieron en Filipinas porque habían colonias barrios enteros de chinos viendo que había un negocio bordando pues esos señores claro tenían la gran la gran suerte de poder tener un trabajo que sabían que tenían colocado entre otras cosas el tipo de trabajo lo define el encargo y el tipo de decoración también la define el encargo porque hay unos como tú muy bien has dicho cuyos elementos de decoración son orientales absolutamente mientras que otros los elementos de decoración son occidentales y a lo mejor están hechos en oriente entonces a mí hay una cosa que me llama mucho la atención y que me he entretenido mucho porque es un tema que me gusta y es el intentar averiguar el simbolismo de las decoraciones porque siempre todo lo que sea simbólico todo lo que quiera transmitir algo pues es algo que a mí me llama mucho la atención y realmente lo he comentado muchas veces a mí el mantón es una pieza que no me ha llamado nunca la atención no es una pieza que me haya gustado a partir la culpa la tienen estos dos chicos que me han metido en el timblao pues cuando empiezas a averiguar algo y empiezas a ver lo que hay detrás de todo eso te empiezas a apasionar y empiezas a buscar y empiezas a intentar comprender qué quiere decir todo esto y al margen de lo que ellos han en lo que hay en la publicación que habla de los simbolismos de lo que existe en los mantones evidentemente es con una mentalidad oriental porque el tipo de flores el tipo de animales el tipo de personas independientemente de la época que eso es otra cosa tener en cuenta cuando se hace una clasificación cuando se haga la clasificación de los mantones por su época pero lo que es evidente es que las flores de loto no se crían en el Guadalquivir ni los leones o los dragones pues tampoco están aquí en el Turia al margen de que sí que haya una serie de elementos que sean paralelos porque el mantón al parecer está lleno de elementos simbólicos los dibujos que nosotros podemos encontrar aquí en los más antiguos es más interesante porque están menos mistificados y menos influenciados por cosas externas que han podido surgir a lo largo del tiempo o por gustos o por lo que sea porque en el momento en que deja de ser una pieza digamos suntuaria al alcance de muy pocos y se convierte en una pieza popular pues la interpretación popular ya deja entrar el gusto popular y donde había en ocasiones un pavo real que tú comentabas símbolo por otra parte según los chinos del emperador pues no de la emperatriz de la emperatriz el pavo real el emperador el dragón pues en donde en lugar de que hubiese un pavo real pues a lo mejor hay un gallo quiero decir que va cambiando y se va viendo perfectamente como la evolución ya no solo en el material no solamente en la ornamentación del flecao no solamente en el tipo de bordado sino en todo se puede nos está transmitiendo un lenguaje que nos está ayudando a la catalogación en la época que nosotros queremos ver un montón yo soy menos científica que tú porque tú eres muy muy riguroso y es lo que debe ser pero quizá con esa con esa ilusión de entender lo que sea yo veo que los elementos por ejemplo florales que hay en una peineta valenciana pues quieren decir lo mismo que los elementos que aparecen en un mantón de manila o sea cuando tú ves que en un mantón de manila hay unas piñas o hay unas uvas que simbolizan la fertilidad o la familia cuando tú ves una peineta valenciana con una piña o una granada pues resulta que estás diciendo lo mismo o sea yo he llegado a una conclusión muy sui generis muy personal muy discutible pero que a mí me hace ilusión pensar que eso es así hace poco tuve la oportunidad de asistir a una reunión con gente a propósito de lo de la ruta de la seda esa imaginaria que se han inventado también pues a partir de eso pues tuve la oportunidad de verlo y resulta que hablaban de los paralelismos que había entre China y Valencia yo decía que durante un tiempo atrás pues en otra de las locuras de esas que te entran a temporadas pues me dediqué a ver las cosas y fue a total a raíz de un viaje que yo hice a China donde vi la barbaridad de cosas parecidas que habían entre China y Valencia motivo suficiente para hacer una exposición en gemelo o sea poniendo una cosa valenciana y una cosa china pero es que ahora al verlo de los mantones pues eso ya me ha colmao porque en efecto ya digo veo los simbolismos veo la interpretación de las cosas veo los símbolos de fertilidad veo los símbolos de la familia cuando hay dos juntos peces veo en fin una serie de cosas que nos darían pie para estar hablando hasta pasado mañana y que me parece curioso por lo menos y divertido para mí y que creo que de alguna manera pues puede servir para que la gente podamos distinguir todos pues qué tipo de mantones de una época o de otra eso lo vamos a encontrar muy fácilmente en la publicación que han hecho porque ellos ahí sí que hacen una catalogación de los mantones por épocas dejando aparte la dejando aparte toda esa esa nebulosa que hay del origen de las raíces porque yo pienso que si una seda que lleva un mantón o un mantón de los que están en los documentos y dice que es un mantón de India pues quizá le resultaría más fácil venir por la ruta de Occidente que venir por la ruta de Oriente porque India viene más bien para acogerse a la ruta de la seda a la ruta comercial de Oriente a Occidente que no ir de India a China de China a Filipinas de Filipina atravesar el Pacífico para ir aquí o ir por abajo y llegar a España no lo sé eso yo no tengo elementos de juicio y ya digo sería cuestión de por esos documentos que te he hablado del archivo de Indias quizá por ahí pues quizá se pueda haber algo porque los mismos que escriben los artículos se quejan de que lo que hay que estudiar es las salidas de allí y quién se va a Filipinas a consultar un archivo un poquito complicado lo tenemos pues si están en el archivo de Indias pues será la ventaja y ojalá digitalicen todo y desde nuestras casas pues ahí está pero de hecho estos que han empezado a mover un poquito yo tengo aquí algún nombre por ejemplo Joaquín Vázquez Parladé es uno de los que está estudiando esto y a mí me gusta lo que dice y tal como lo dice porque porque es un poco como tú o sea te puede demostrar que en tal legajo aparece tal cosa y tal otra y eso yo ya me lo empiezo a creer pero de todas maneras pues nos hemos encontrado con una pieza que pasó de ser una pieza de moda porque evidentemente hubo un momento de moda y sobre todo un momento álgido en las señoras de Europa cuando llegó la época del polisón cuando podían lucir ahí detrás al final en el 1850 aproximadamente es cuando aquí empezaron ya a pensar que lo mismo que ocurrió con los chales de Cachamir con los mantones o las capuchas que ha llegado un momento en que fue también aceptado a partir del principio del siglo XIX que en Europa se planteó el hacerlo aquí para que lo tenemos que comprar a otros y nosotros lo podemos hacer igual entonces ya digo que ahí hay mucho que hablar y esto es bonito porque así nos da pie a que podamos tener estas conversaciones y cada uno de nuestro punto de vista claro que sí enriquecedor los distintos puntos de vista llamémoslo Fermín Mantón o llamémoslo Pañuelo o sea de Manila o no sea de Manila lo que sí que parece que está demostrado es que lo que comentaba a última hora Victoria que tuvo un arraigo en las clases más pudientes durante un tiempo y que luego arraigó en las clases populares ¿verdad? Naturalmente que sí fue así yo a diferencia de Vicente y de Victoria ellos dicen que no les ha traído el mantón mejor dicho el pañuelo o mocador de Manila a mí sí y esto lo relacionó que mi abuela tenía dos uno de merino y otro de seda y los tenía guardados en el arca que había heredado su tía María Antonia que la conservo y a mí siempre me chocaba mucho el día de San Juan que era costumbre la víspera cuando sacaban las ropas al sereno para que no se apolillaran pues ver a mi abuela sacar los pañuelos de Manila del arca de la tía María Antonia con lo cual pues siempre me atrajo el pañuelo de Manila pero también a diferencia de ellos yo no he estudiado el mantón de Manila o el pañuelo de Manila no ha sido una cosa que yo haya investigado pero claro al contarme Vicente antes de que empezáramos a hablar todas sus investigaciones y ahora Victoria pues me llama mucho la atención y como yo estoy en otras investigaciones lo que hago es animar a los muchachos que son jóvenes que se vayan también al archivo de Indias a ver si hay o no hay y a seguir trabajando el material y lo digo esto porque el pañuelo de Manila pervive fue una moda la ha centrado Victoria pues sí a partir de los años 20 del siglo XIX pero sobre todo los años 50 hasta casi final de siglo se populariza lo llevan todas las clases sociales y cuando como es una pieza muy valiosa y de mucho coste pues se abarata haciéndolo en merino en lana con un pico solo bordado con un fleco solamente por las dos esquinas que se han de ver y el otro fleco es mucho más sencillo y esto era asequible para la gente labradora o la gente artesana con ese pico con unos colores muy llamativos y con esos diseños que recuerdan los pañuelos de Manila de más categoría el pañuelo de Manila se dice así normalmente popularmente eran pañuelos de Manila en nuestra tierra en castellano en el castellano de nuestras comarcas era pañuelo de Manila por ejemplo en la canción del Chúmbala esta canción que era la canción pascuera que decía dicen que Santa Teresa cura a los enamorados la santa puede ser buena pero a mí no me ha curado ay Chúmbala cataca chúmbala ay Chúmbala del polisón el pañuelo de Manila cuatro duros me costó por ejemplo ahí en esa variante en castellano el pañuelo de Manila se conservó como una pieza equivalente a una joya de oro de la familia y entonces pues está claro que en fotografías de los años 20 del siglo XX pues aparecen las hijas de los que lo llevaron si tenían una pieza buena pues alguna fotografía que se lo ponen pues para como medio de ostentación o medio de lujo o sea que se fue continuando esa exhibición de esos mantones en actos por ejemplo en mi comarca en mi aldea que se paseaba el pan bendito también antes de la misa luego se llevaba a la misa luego salía en la procesión todo esto iba acompañado del pañuelo de Manila para ir a los toros pues también era la cuestión de llevar el pañuelo de Manila aunque no estuviera en la época de la moda y lo que es muy espectacular y sigue siendo muy espectacular es el uso del pañuelo de Manila en las danzas las danzas que mucha gente de los que estáis presentes conocéis que son que son bailes de plaza o de calle muy extendidos en toda la comunidad valenciana desde el norte al sur que en la parte del norte en la zona del sports del maestrat se dice bail rodat o bail pla o bail de plaza o bail del dolçainer pero que es todo un ritual semejante que se baila en esas plazas y que bueno hace un tiempo cuando Joan Segui estaba aquí de director se le ocurrió decirme que hiciera un libro sobre bailes o danzas espera que hay una parte ahí muy interesante y muy importante que son las danzas que no se han estudiado ni se ha hecho ninguna grabación y rápidamente dijo eso está hecho si hay que hacerlo lo hacemos y Joan descubrió esa maravilla que son las danzas de plaza o de carrera y necesariamente en las danzas todavía permanece el mantón de manila el pañuelo de manila como pieza de lucimiento por ejemplo en la Fonda de la Figuera que es una de las localidades donde se mantienen muy vivas las danzas y que salen pues a lo mejor cien parejas en cada sesión en que se baila en la plaza pues allí cada cual va con su pañuelo de manila a ver cuál la luce mejor y le rueda mejor al hacer totes les pasahetes que fan en les danzas pero es curioso que hasta en Caudete en Caudete que actualmente está en la provincia de Albacete pero que fue valenciano de siempre también se hacen las danzas del niño que se llaman que las hacen por reyes y allí es lo mismo que en la Fonda de la Figuera o más allí el lucimiento es fundamental del pañuelo dentro de les cansonetes de les danzas pues está también el mocador de Manila por ejemplo en ayer lo de Malferid cantaremos a vallar les danzas al carrer machor y sirama y teresa en el seu mocador mocador de Manila mocador de Crespón y sirama y teresa en el seu mocador tararam planta patam tararam planta patam el time el time de les danzas y después sigue vivo el pañuelo de Manila en los concursos que se hacen de pañuelos de Manila por ejemplo en Carlet en Alginet se hacen esos concursos y la gente bueno pues se lleva sus premios y los lucen en otras ocasiones en Buñol o en Soneja se exigen en una especie de cabalgata en el caso de Buñol y o en el caso de Soneja pues es un baile pero hay también un pasacalle con estos mantones con lo cual mantón o pañuelo de Manila mocador de Manila sigue vivo en nuestra tradición aparte de que en la zona norte sigue formando parte de lo que sería el traje típico el traje típico de la población que se adoptó en muchas poblaciones es necesario llevar el pañuelo de Manila por lo tanto es una pieza pues a estudiar por supuesto a sacar todo aquello que no sabemos y que posiblemente hay que descubrir y bueno pues adelante a los jóvenes y con esto pienso que acabamos y podéis preguntarnos lo que deseéis con esto y Gracias por ver el video